hola hola les habla la biblia del furgol del furgol y en este vídeo vamos a hablar de las cuatro claves para ganarle a la francia de deschamps y de lo lindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y habló así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer la gas pausas o carmen blanco entonces vamos a hablar de la francia de deschamps recordemos que la francia de deschamps y el real madrid de zidane cuando lo tenían a zidane utilizan exactamente el mismo sistema ok con la diferencia el sistema es el mismo exactamente el mismo entonces si queremos saber cómo se le gana a la francia de deschamps también podemos ver el real madrid de zidane y podemos estudiarlo también porque es exactamente el mismo sistema obviamente cambian los jugadores y siempre se pueden encontrar otras grietas que ya pertenecen a los jugadores pero no al sistema el sistema táctico entonces qué era lo que hacía zidane colocaba tres delanteros pero en realidad era un 4-4-2 donde estaba bale benzema y cristiano es ronaldo y ellos se rotaban y uno de ellos pasaba la línea de 4 ahí estaba bale ahora es ronaldo y en otras oportunidades quedaba benzema ok y ellos eran los que hacían el trabajo uno de ellos se turnaban para hacer el trabajo sucio y bajar a defender entonces cuál es la diferencia una pequeña diferencia pero que no es táctica es que deschamps nos anuncia quién es ese jugador no hay una rotación él no los no los anuncia en la eurocopa donde ganó portugal ok fue grisman no los rotaba durante todo el campeonato fue grisman el que se metía en la línea de cuatro y los otros quedaban arriba durante el mundial de rusia 2018 fue giro y por eso fue que giro no convirtió ningún gol durante el mundial de rusia porque él era el que quedaba allí y no había rotación y durante este mundial de catar es de nuevo grisman y no es giro porque me imagino que ya cuando terminó el mundial lo primero que todo el mundo hablaba era que el delantero giro no había metido goles entonces lo estigmatizan al jugador pero en realidad es lo que estaba haciendo era la función que le pidió el técnico solo que deschamps no quiere explicarle o no quiere tener que pedirle a cada uno de esos delanteros que se tienen que rotar como si lo hace sidan sidan sea la lata ok sea el trabajo de sí decirle a todos sus delanteros que tienen que rotar y que lo tienen que hacer dentro del mismo partido acá de champs no acá es muy fácil acá sabemos que si grisman está en la banca el que está haciendo este trabajo es giro en este campeonato y cuando grisman está en el campo es grisman y lo vemos que el tipo está en toda la cancha donde está el balón él está allí donde está el balón cuando el cuando el francia no lo tiene él siempre está allí ya sea marcando al jugador que tiene el balón o en la espalda del jugador que tiene el balón esperando que sus compañeros se la quiten y que lo primero que hagan es pasársela a él para él ser el primero que va a organizar el ataque o como hemos visto como él es un delantero de por sí el mismo ir y buscarse la opción de gol para propiamente entonces lo primero la primera clave es guardaespaldas hay que ponerle un guardaespaldas un guardaespaldas a grisman no que el New York Times sacó una columna buenísima donde explican como Gareth Southgate anuló a Mbappé tenemos que tenemos que marcar Mbappé porque Mbappé nos va a meter 20 goles sí pero Gareth Southgate se le olvidó sumar y dejaron un jugador libre y fue el que les metió el primer gol entonces no le puedo meter tres personas a Mbappé ok solo porque le tengo miedo que es lo mismo que es lo que hacen con Brasil quieren marcar a Neymar que fue lo que hizo Croacia Croacia y Colombia fueron los únicos dos equipos que siguieron la recomendación de este canal tienes que marcar a Casemiro y a Fred en la eliminatoria eso fue lo que hizo Colombia en el mundial no quisieron poner a Fred le dieron el puesto ese puesto se le dieron a Paquetá tienes que marcar ponerle un guardaespaldas a Casemiro y a Paquetá que fue exactamente lo que hizo Croacia que le puso cuatro jugadores dos a Casemiro y dos a Paquetá y a Neymar lo marcaban como un jugador normal no tenían que meterle tres como le metió tres Inglaterra a Mbappé completamente innecesario entonces que es lo que voy a hacer le voy a colocar un guardaespaldas a Griezmann no necesariamente tiene que ser cuatro jugadores con uno basta solamente con uno ok pero seguramente le pueden poner dos entonces cuando Francia tiene la pelota necesito que Griezmann siempre esté marcado no tiene que ser una marca personal puede ser una marca zonal que fue lo que hizo Croacia con Casemiro y con Paquetá si el jugador entra en una zona ahora le toca al otro jugador de guardaespaldas ok entonces cuando yo tengo la pelota también tengo que ponerle un guardaespaldas a Griezmann también y cuando Francia tiene la pelota también le voy a poner un guardaespaldas porque cuando yo la recupere lo primero que va a hacer Griezmann es irme a buscar o colocarse en la línea vertical de donde está el balón que es donde está la segunda clave ok pero me parece que ya esto todos nos hemos dado cuenta tengo que ponerle un guardaespaldas a Griezmann sí o sí vamos con la segunda la segunda es voy a hacer la trayectoria de mi ataque en una diagonal entonces diagonal diagonal en mi trayectoria en mi ataque organizado ok entonces que es lo que voy a hacer ya esta recomendación la dimos cuando Croacia se enfrentaba a Francia para la final de Rusia 2018 ok en ese video dijimos que era Griezmann también pero en realidad era Giroud ok ok cuando decimos Griezmann nos referíamos al trabajo de Griezmann en la Euro ok en la Euro el jugador que entra a la línea de 4 o que incluso queda libre el que se rota el que le toca ahora ir a marcar que en el Real Madrid eran los 3 jugadores pero en el caso de Francia escogen siempre a uno ok ok entonces en ese video decíamos que era Griezmann el del 2018 pero nos referíamos al Griezmann del 2000 de antes del del cuando fue la Euro ok nos referíamos en realidad era el que hacía ese trabajo que en ese mundial fue Giraud que es lo que vamos a hacer vamos a suponer que me viene atacando Francia ok los azules son Francia y los rojos son el equipo que está jugando contra Francia que es lo que voy a hacer lo siguiente me está atacando Francia con Mbappé acá ok recordemos algo importante Croacia no le hizo ninguna marca especial a Neymar ok se la hizo a Paquetá y se la hizo a a Casemiro entonces acá se la vamos a hacer siempre es a es a Griezmann y no tenemos por qué hacer ninguna marca especial con con Mbappé solamente vamos a hacer nuestra marca de nuestro sistema nuestra marca normal nada especial entonces vamos a suponer que viene Mbappé ya viene Mbappé se la robé ok qué es lo que va a hacer Griezmann no importa dónde está Griezmann Griezmann puede ser que estaba allí pidiéndosela a Mbappé pero a Mbappé no le dio tiempo de pasarse porque la perdió lo primero que va a hacer Griezmann es ponerse en la línea vertical de dónde está el balón obviamente si me voy corriendo para allá no se va a poner aquí sino que me va a ir a buscar un poco más allá ok entonces si yo me voy a organizar mi jugada en línea recta de donde robé el balón ok si yo se la paso a este luego a este luego a este si es que llego vamos a suponer que sí llegué porque puede que ya me la quiten otros jugadores Griezmann que estaba allí corrió hacia acá esperó por allí a que alguien la recupere y se la den a él y él empezar el juego le estoy haciendo un favor a Francia pero si yo ataco en forma diagonal desde acá hasta acá ok esa es la trayectoria que debo seguir en mi jugada organizada para atacar a Francia si les parece conocido es la misma forma que se le gana a Ecuador al Ecuador del que fue al mundial ok que esta grieta se la descubrió Gareca fue el único fue el único DT o fue el DT que lo hizo primero porque luego se empezaron a copiar cuando Colombia le tocó jugar después la otra manga después del 6 a 0 o fue en la Copa América no recuerdo pero tuvieron otro partido y ahí sí Colombia como que lo hizo ok yo no me acuerdo qué equipo fue entonces en forma diagonal y si estoy acá en forma diagonal qué es lo que voy a hacer viene Mbappé de nuevo me la roba vamos a suponer que Griezmann estaba allí ok pero si Griezmann hubiese estado acá más cerca porque me fui en línea recta si Griezmann hubiese estado acá él se va para allá y después solamente viene la línea recta listo viene Mbappé se la roba qué es lo que voy a hacer voy a organizar mi jugada en la diagonal la diagonal la diagonal vamos a suponer que sí llegué puede que me la hayan quitado antes pero vamos a suponer que sí llegué Griezmann que estaba allí va a tener que recorrer toda esa distancia recordemos que esta diagonal es la diagonal que hemos llamado en este canal o no sé si la he llamado así pero es la diagonal suicida es la distancia más larga que puedes recorrer en un campo de fútbol si un jugador recorre esa distancia lo más probable es que no alcance a terminar el partido es un error que un jugador solamente recorre esa distancia eso lo vimos en el caso de José Antonio Pizzi cuando Chile jugó su último partido de clasificación para el mundial de Rusia 2018 contra Brasil que puso a puso a Alexis Sánchez a recorrer esa distancia y entonces Alexis Sánchez solamente jugó un tiempo el segundo tiempo estaba ya cansadísimo y se perdió Alexis Sánchez ok, sí jugó el segundo tiempo pero él no estaba allí ya él estaba cansadísimo estaba muerto entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? vamos a suponer que Griezmann estaba allá arriba va a tener que venirse hasta acá abajo vamos a suponer que Griezmann estaba acá igual es una distancia más larga esta comparada con si me voy en línea recta y vamos a suponer que Griezmann estaba acá pero él no va a estar allí porque él siempre está cerca de donde está el balón pero vamos a suponer que estaba acá se va a tener que ir todo eso para allá en cambio, si yo me voy en línea recta a organizarme a atacar en línea recta él siempre va a estar en el mismo nivel en la misma línea vertical de donde está el balón en cambio, si yo recorro toda esta diagonal que no lo voy a hacer con un jugador obviamente sino con una organización de un pase de un jugador a otro empiezo a agotar a Griezmann y con eso voy a tener más posibilidades de conseguir mi gol más adelante ok lo mismo si estoy acá la recupero obviamente que si la recupero por acá o vamos a suponer que la recupero acá ok empiezo a organizar mi jugada para irme por allí obviamente por el camino puedo encontrar una grieta y buscar el gol o una situación de partido y buscar el gol pero puede que la pierda antes de todas formas si la pierdo antes va a ser más larga esta distancia que ir siempre en línea recta listo la distancia en diagonal número 3 el pelotazo largo el pelotazo largo recordemos que habíamos encontrado una grieta un camino a seguir en la Euro 2021 de donde está la grieta de Francia habíamos encontrado un camino a seguir pero ese camino a seguir era muy complicado cierto era súper complicado no sólo la teoría sino también era complicado la práctica porque los jugadores se tenían que meter en los límites de donde no iban a llegar Kanté y y Pogba ok entonces que fue lo que hizo nosotros hicimos ese análisis y en el partido siguiente me parece que fue llegó un jugador y y dijo yo vi el video de la biblia del fútbol de la grieta pero ese camino es muy difícil no tengo buena memoria simplemente voy a mandar un pelotazo en ese mismo camino y mandó el pelotazo la recibió el otro jugador y metió el gol ok entonces qué es lo que vamos a hacer a dónde queremos llegar queremos llegar a la última línea cierto pero Francia tiene buenos jugadores que te marcan en tu organización y te marcan muy bien y tienen a Griezmann que siempre está donde está la pelota o donde está donde está la pelota para él marcarte o esperando que tu compañero su compañero se la robe para dársela entonces qué es lo que voy a hacer me salto a Griezmann me salto a Griezmann me salto a todos esos jugadores que me están obstaculizando me están destruyendo mi organización y les mando un pelotazo les mando un pelotazo o ok el pelotazo también puede ir al centro y si tengo un buen receptor le puedo pegar de una vez al arco ok pero básicamente lo que quiero es tratar de llegar a esta línea porque de todas maneras cualquier cosa que yo intente hacer necesito llegar a esa línea para meter el gol y la otra grieta la verdadera grieta es súper complicada entonces qué hago simplemente meto un pase y me salto a ese montón de jugadores que me la ponen muy difícil entonces pelotazo largo pero también también que hemos dicho en este canal que podemos ir otra otra forma de encontrar el gol es si voy de una grieta a la otra grieta ok entonces qué puedo hacer yo hemos dicho que lo de la diagonal pero en realidad el fundamento la idea de fondo de la diagonal es pasar de un lugar completamente al opuesto para que Griezmann se me tenga que mover ¿cierto? entonces una vez que estoy allí qué es lo que voy a hacer no voy a hacer la diagonal de regreso obviamente lo que quiero es mover a Griezmann lo más lejos que puedo entonces cómo lo muevo lo más lejos que puedo la mando para acá entonces puedo meter un pelotazo allí y sin pensarlo mando el otro pelotazo hacia allá y luego cuando llegue acá empiezo la organización ok porque lo hemos dicho en este canal que una otra forma donde el gol incluso se hace más fácil es cuando hago un pase de una grieta a otra grieta ok obviamente generalmente las gritas no están cerca y es algo muy difícil de hacer pero si lo sabes hacer hemos visto que los goles vienen súper fáciles porque lo hemos visto en varios casos que lo que sea que se ha dado y lo hemos mencionado acá en el canal y el gol al final se hace súper fácil lo que se hace difícil realmente no es hacer el gol sino mandarla de una grieta a la otra grieta ok entonces el pelotazo largo y como siempre no lo vamos a poner como número 4 porque eso ya lo hemos dicho en el canal muchas veces pero de una grieta a grieta de grieta a grieta de grieta a grieta entonces la diagonal es una grieta el pelotazo largo es otra grieta y vamos a irnos de una diagonal a la otra cuando ya estamos acá al final obviamente ya la número 4 la presión alta a Francia sí se le puede hacer presión alta ya lo hemos dicho a Brasil no se le puede hacer la presión alta es un error no se le debe hacer la presión alta a Brasil pero a Francia sí se le puede hacer la presión alta ok su mejor jugador el que dribla es Mbappé él no va a ir para allá abajo para salir y si lo hace si lo hace ya eso significa que tenemos el partido completamente dominado que tiene que ir para allá abajo ok obviamente es un desahogo pero eso significa que se la estamos poniendo bien difícil es como un partido que fue Argentina-Ecuador que Messi quedaba de lateral derecho ok que tenemos un vídeo que se llama ¿Por qué queda Messi de lateral derecho? era porque le tocaba bajar en el caso de ese partido no era realmente porque Ecuador lo estaba presionando arriba sino porque en ese momento Scaloni todavía estaba muy tímido y incluso toda la eliminatoria estaba muy tímido y él no movía su línea de 4 para que subiesen porque luego de ese partido contra Paraguay que dejó subir a sus laterales no lo hizo nunca más ahora en el mundial lo hizo porque le encontró un poco más el engranaje al equipo y lo hace con ciertos rivales pero no todo el tiempo aunque hemos visto que ya últimamente por ejemplo Montiel si es uno de los que siempre sube ok entonces en esa época él tenía su línea de 4 bien estricta bien rígida y tenía que incluso bajar Messi pero no era porque lo estaban presionando entonces cuando Francia sale le vamos a hacer la presión alta le vamos a hacer la presión alta y luego cuando ya logren salir si es que no se la quitamos y convertimos el gol o nos generamos una jugada del error que queremos forzar obviamente ya nos devolvemos ok pero tenemos que hacerle la presión alta a Francia porque si funciona presión alta y el bonus track el bonus track este fue un uno de los consejos que también le dimos a Croacia para que le ganara a Francia a la final del 2018 el bonus track el segundo palo ok Lloris es un arquero muy bueno muy bueno pero su punto débil son los tiros de esquinas al segundo palo ok ok entonces tiros de esquina tiros de esquina tiros de esquina al segundo palo en esa final de Croacia contra Francia Croacia nunca me parece que ni un tiro de esquina fue al segundo palo por lo que me recuerdo del partido ok porque me recuerdo que en ese momento cada vez que venía un tiro de esquina de Croacia me lamenté que decía mira es que no lo están tirando al segundo palo ok entonces estuvo mal preparado el partido del técnico de Croacia en ese momento entonces ahora le damos el mismo consejo a a Scaloni tiene que tirar los tiros de esquina al segundo palo que no necesariamente tiene que ser un tiro de esquina al segundo palo aunque eso es lo que más daño le hace a Lloris es el tiro de esquina que va derechito al segundo palo obviamente esos disparos quitan mucha energía entonces puede ser un pase corto que vaya al segundo palo o sea un pase corto que luego el centro del segundo palo o un centro al primer palo que se cabecee al segundo palo o que se haga una jugada preparada con el pie que se vaya al segundo palo pero no le puedo pegar el cabezazo directo porque Lloris me la va a tapar lo más probable obviamente siempre hemos dicho que a los arqueros se le pueden hacer goles de todas las formas y desde cualquier lugar ok porque es posible pero obviamente queremos explotar su lado débil si sabemos que tiene un lado débil no tenemos por qué tratar de hacer el gol por el lado fuerte si se puede hacer el gol por su lado fuerte si le puedo ganar a Francia de otras formas si pero estoy haciéndolo incorrectamente táctico ok o obviamente Argentina tenía Messi un jugador talentoso no necesito quizás estas cuatro cuestiones porque el talento de Messi puede sortear todo eso si ok si pero obviamente lo que quiero hacer es lo más fácil el menor desgaste posible y tener 90 minutos de ir siempre por la grieta por la grieta por la grieta hasta que se me dé así como lo han hecho otros otros equipos que hemos visto que cuando van todo el partido por la misma grieta por lo menos como fue el caso de Portugal contra contra Suiza que le metió seis goles en el caso de Argentina contra Croacia le metió tres dos fueron por la grieta y el otro sí ya fue por algo que no resiste análisis que es el talento de un jugador ok que Messi se metió por la por la banda e hizo el pase hacia el otro compañero entonces eso ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like me gusta manito para arriba lo pueden compartir no olviden suscribirse así no se pierden nuestro próximo video nuestro próximo directo que va a ser el partido por el tercer lugar de Catar y luego vamos a estar con el directo de la final del mundial de Catar que es Argentina contra Francia y vamos a poder ver si se cumple un poco de estos y si los goles más o menos vienen por allí ok porque hemos visto que los técnicos que han ganado ok la mayoría del primer de los primeros goles han venido por la grieta que hemos señalado antes ok salvo algunos que obviamente que ya vienen de otra forma o vienen de una pelota de tiro de esquina que eso siempre se puede preparar o de un eh de un tiro libre obviamente ok lo otro es que me parece que Francia es un equipo que ha les han marcado muchos penales entonces también eso se puede explotar ok pero lo más importante eh para que te cometan un penal es llegar allí tienes que llegar entonces acá estamos dando todas las formas de cómo llegar allí al área y buscar el gol ahora sí se despega ustedes la biblia del furgol del furgol sí no 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 ¡Gracias!